Preguntado por la campaña informativa que estos días está llevando a cabo el alcalde criptanense en calidad de presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, para explicar la nueva ley de haciendas locales que entró en vigor el pasado 1 de enero, Lucas Torres destacó que es precisamente, y gracias a esta ley, que municipios pequeños, como en este caso Arenales de San Gregorio, puedan contar con todos los servicios como este centro de la mujer. Asimismo, Lucas Torres aseguró que con la nueva ley de haciendas locales, todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha pasan a ser ciudadanos de primera. Es bastante positiva, sobre todo porque garantiza los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios educativos en todos y cada uno de los pueblos de este país. Y garantiza que va a haber financiación para poder pagarle a todo el mundo. Con lo cual, la opinión del presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha es que la ley es positiva, para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha por primera vez van a ser...